Sigue la música señores, esto es Aguanile, bailamos Mienteme otra vez Una, dos o tres, lástima me devuelta que me acostumbré ¿Qué haré? ¿Cómo que te olvide? ¿Cómo que lo supere? Rompeme el corazón, sin sentido y razón Aunque sepas lo que sufra en mi habitación ¿Qué haré? ¿Cómo que no me dolió? ¿Cómo que nunca pasó? Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí ¿Por qué no sabes lo mucho que yo quería? Que pasaran los años a la pala mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Y ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la pala mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Miénteme otra vez Miénteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños te perdonaré Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Dime por ver Yo quiero lastimarme de vuelta La cuenta de esta